Hola y bienvenidos al canon de noviembre de 2018, comencemos. Darth Vader Después de varios intentos de construir la fortaleza de Vader y poder abrir el portal hacia Padme, los mustafarianos interrumpen el proceso con un ataque. Momin se aprovecha de que Vader está distraído y se resucita a sí mismo. Con sus soldados, Vader lidera la defensa contra los habitantes de Mustafar, acabando casi en llamas. Con el poder del castillo, logra acabar con los atacantes y empieza la pelea con Momin. Por los pelos logra librarse de él. Ahora puede abrir el portal y buscar a Padme. El próximo número será el último de esta serie. ¿Qué es lo que encontrará al otro lado del portal? Doctora Aphra Aphra y Triple Zero viajan a Milvain para encontrar al cibernético de Tan Posla, ya que es el único que puede ayudarles con las bombas que tienen en el cuerpo. Escapando de las autoridades logran encontrarlo. Después de una hora del proceso, el droide asesino le regala 5 minutos de ventaja a la doctora para escapar. Pero Aphra se dio cuenta de que las bombas aún seguían activas. Peor aún, el cibernético activó un temporizador para que exploten en 10 horas. Aphra intentó avisar a tiempo a Triple Zero, pero este ya había matado a Anus. El doctor Torebasan y Pondababa están mirando todo desde la cámara que le instalaron a Triple Zero. Star Wars Con la ayuda de Starros, Luke y los demás intentan encontrar a la rebelión. En medio del camino se encuentran con un bloqueo imperial. A Han se le ocurre llegar a la luna de Huban con una cápsula de escape para que Sana pueda pasar el bloqueo y buscarlos después de que los imperiales se vayan. En la luna son atacados por un Tanrax, pero son salvados por el clan Makona, un clan aislacionista que no tiene contacto con el mundo exterior y el imperio les deja en paz por pagar impuestos. Aunque Luke no acaba de confiar en Zayn Makona, su hija Tula les da un tour por el pueblo que tiene un aire al viejo oeste. Les cuenta que su clan tiene una historia sangrienta. Han se separa para ganarse su... cerveza. Tula y Luke son interrumpidos por Zayn. Este le cuenta que su familia siempre ha estado en Hubin y que él era antes un guerrero. De repente son avisados de un ataque de Tanrax al norte. Me parece muy interesante este clan. Muchos han especulado que en realidad son mandalorianos y la verdad es que tienen muchas posibilidades de serlo. Otra cosa curiosa es que Han menciona a Lando Carrician y Luke le pregunta quién es, a lo que Han le contesta que es una larga historia. Luke tiene que ver Han solo una historia de Star Wars para ponerse al día. Han solo cadete imperial. Después de volvernos a explicar el principio de solo, Han llega a la Academia Naval Imperial de Carida, donde el oficial de entrenamiento Triosa Brug se presenta ante los cadetes. Durante el entrenamiento, como de costumbre, Han abre la boca y hace que todos tengan que trabajar más por su culpa. Esto no le gusta al cadete 404913, quien le da una paliza. Es salvado por los cadetes 803308, 541145 y 542146, que sus nombres reales son Hanina Niko, Litandri y Tamuli respectivamente. Han decide robar un cazatai e intentar escapar del planeta, pero no lo consigue. Star Wars Adventures Un carplot reúne a todos los chatarreros para encontrar el destructor imperial espectral, que una tormenta logró sacarlo de la arena y declararlo como su territorio. Todos creen que está maldito, pero Rey se adelanta con los hombres de Uncar pisándole los pies. En la segunda parte del cómic nos cuentan el pasado de ese destructor imperial. 30 años antes en la batalla de Fondor, el escuadrón Sheffer tiene de objetivo el destructor espectral. Por desgracia, todos son abatidos, menos Olive Asco y el teniente Back Rikuk, que se perdió con el destructor en el hiperespacio. Y eso ha sido todo por este mes de noviembre. Por mi parte, el cómic de Vader sigue siendo el más interesante que los otros. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu favorito? Espero que te haya gustado y no olvides darle like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you. Always.